La Fiscalía vinculó formalmente al exjefe de sicarios del cartel de Medellín alias Popeye con el asesinato del periodista Guillermo Cano. El ente acusador profirió medidas de aseguramiento en contra de alias Popeye por planear presuntamente y participar en el atentado ocurrido en 1986 en el que perdió la vida el entonces director del diario El Espectador.